No me sirves No, no me sirves No tienes cuidado con los demás Oh, no, no te das cuenta Que mi mente solo entra en luz No, no me sirves Solo mira a mis ojos y nada más Oh, no, no me sirves No tienes cuidado con los demás Oh, no, no te das cuenta Que mi mente solo entra en luz Oh, no, no te das cuenta Oh, no, no te das cuenta Oh, no, no te das cuenta Oh, no, no me sirves No tienes cuidado con los demás No, no me sirves Solo mira a mis ojos y nada más No, no, no te das cuenta Que mi mente solo entra en luz Oh, no, 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 no Gracias.